¿Qué es la ciencia de datos y desarrollo sostenible? Es que todos los países tengan 100% de electrificación, electrificación universal. Cada pueblo, cada ciudad, cada pequeño región apartada del mundo que tenga acceso a electricidad. Entonces, ese reto, a pesar que parezca simple, es muy significativo, es costoso. Es costoso llevar electrificación a lugares muy lejanos donde hay poca población. Muy eficiente electrificar ciudades, muy ineficiente electrificar zonas remontas. Entonces, es un claro perfecto para aplicar datos, análisis, optimización de algún problema. Voy a empezar por enseñarles un sistema en línea que tuve la suerte de... en la cual tuve la oportunidad de participar en este proyecto. Entonces, es un proyecto que desarrolló el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Trabajamos en muchos proyectos con ellos, pero quiero enseñar este en particular, de electrificación universal. Entonces, me pongo de este lado, voy a ir directamente al sistema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta es una herramienta que las Naciones Unidas utiliza cuando va a ver a países miembros que nos invitaron a trabajar con ellos en asistencia técnica, colaboración técnica. Entonces, empezamos por crear herramientas que sean... que expresen algún problema fácilmente. En este caso, estos son mapas esquematizados de América y de África, donde el color más intenso indica un nivel más alto de electrificación y el color más claro, un menor. Entonces, por ejemplo, estos países de por aquí tienen una época en África, África tiene un nivel de electrificación de solo 33%. Y, por ejemplo, este país, Guinea, tiene 26% de electrificación, Sierra Leona tiene solo 14% de electrificación. Entonces, tienen mucho camino por recorrer. Y, pónganse ustedes en la situación de un gobernante recientemente electo, que tiene la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Energía, por ejemplo, tiene un cierto presupuesto y tiene que decidir cómo lograr el objetivo del milenio. Y es de muy buena fe y tiene que tomar una decisión pronto para empezar a gastar su presupuesto. Este proyecto se desarrolló en colaboración con la Universidad, el Instituto Tecnológico Real de Suecia, su escuela de energía, y algunos gobiernos y las Naciones Unidas. Y lo que te produce esta herramienta es la incorporación de una multitud de datos, de cientos de fuentes, por decir, información geográfica. Saber dónde en un país están los ríos, dónde están las minas de minerales de carbón, por ejemplo. Dónde están las poblaciones, dónde están las redes eléctricas actuales, por decir, estas líneas de aquí indican redes eléctricas que se comunican con otros países también. Y densidad de población, una gran cantidad de datos diferentes y formular un modelo de interacción de todas estas variables y poner un objetivo de minimizar el costo, maximizando la población alcanzada por electricidad. Además, hay variables, por decir, el consumo de electricidad que alguien quiera proveer a los hogares. No es lo mismo poner infraestructura para dar la electrificación que tenemos en este lugar, donde hay muchas luces prendidas, muchos equipos eléctricos, consumir energía, a proveer energía a un hogar suficiente para un foco y cargar un teléfono celular. La infraestructura es diferente. Entonces, con apretar un botón, aquí estamos viendo que para Sierra León, este modelo nos dice que nos costaría 5.8 billones de dólares electrificar el 100% del país de aquí al año 2030. 5 billones de dólares es mucho dinero para muchos países, considerando que tienen que distribuir el presupuesto en educación, electrificación, aguas, caminos, infinidad de necesidades. Entonces, si quieres experimentar con este modelo, dices, bueno, ¿qué pasa si, bueno, en esta situación, los colores azules significa que ese pueblo, cada cuadro indica un área de 10 por 10 kilómetros, este pueblo hay que conectarlo a la red nacional, lo que indica aquí, National Grid. Sin embargo, las áreas en rojo estarían mejor servidas con generación local, con generadores diésel, por ejemplo, lo cual trae otros problemas, como generación de emisiones contaminantes. Pero, de todas maneras, probablemente esto está fuera de mi presupuesto. Entonces, esta herramienta permite que hagas un cambio, digas, bueno, voy a proveer solo electrificación mínima, y con un clic te permite ver que una tal decisión la podrías llevar a cabo con solo .27 billones de dólares, que es una magnitud, un orden de magnitud en mi presupuesto. Pero tu solución óptima es poniendo generadores en todo el país, lo cual es horrible para la generación de energía, porque estás generando toda otra cantidad de problemas. Entonces, este modelo es limitado. A pesar de que incorpora una cantidad enorme de variables, es limitado porque no considera otras variables, como las emisiones, la contaminación, la calidad de energía proveída. Entonces, es nada más una muestra de cómo cada vez que trabajas en modelos de datos más y más y más complejos, la complejidad nunca termina. Mientras más allá llegas, más se vuelve complejo. Entonces, pues, este sistema me encanta demostrarlo porque cumple con unas ciertas características que uno de los exponentes previos tocó. ¿Qué es diferente de la manera que conseguimos lograr ese sistema? Es un programa que construimos en código abierto. Por lo general, las Naciones Unidas y también gobiernos eran bastante reticentes a llevar a cabo proyectos en código abierto. Y esta fue una colaboración entre academia, gobiernos y ONU, llevada a cabo en el mundo virtual. Fue una colaboración multinacional donde las partes, los programadores, los analistas, los ingenieros, los expertos en energía, prácticamente nunca nos encontramos. Siempre nos veíamos a través del web. Entonces, el costo del proyecto fue muy bajo. Después, entonces, eso tocó código abierto, colaboración académica, colaboración virtual, y después me hicieron el crowd sourcing. Entonces, imagínense que el modelo matemático de optimización que utilizamos ahí lo desarrolló una escuela de ingeniería, gracias, especialistas en electricidad durante décadas. Y cuando nosotros empezamos a trabajar juntos, ellos tardaban en calcular el resultado óptimo para un país, aproximadamente 50 horas. Entonces, pasabas mucho tiempo adquiriendo todos los datos y poniéndolos en el formato correcto, y un día apretabas un botón a tu programa y decías, cálculame el óptimo. Y te ibas a desayunar y regresabas 50 horas después, 50 horas después, para ver el resultado. Y además, pues en el proceso fallaba el programa. Repíteme. Entonces, para calcular, cada país era un esfuerzo enorme, era imposible llevar a cabo un entrenamiento y cambiar el modelo rápidamente. Entonces, pusimos una competencia, las damos a una competencia mundial, invitando a todo el mundo a participar, a mejorar ese programa, ese modelo, la manera de computarlo. Y la persona, la mujer que ganó, era una mujer que vivía de nuevo en otra parte del mundo, estaba felizmente empleada por un buen salario y un buen trabajo, pero estaba muy implicada con el desarrollo social. Y entonces dedicó su tiempo libre y nos dio un programa de código abierto que ahora computa el mismo problema en cinco minutos. Entonces, de nuevo, es una orden de magnitud. Y eso se logró gracias al crowdsourcing. Entonces, eso México, por ejemplo, ha sido uno de los países, igual que Chile, que han invertido bastante en esto, lanzando iniciativas, me parece, como iMéxico, donde invitaban al público en general a participar en proyectos y competencias de desarrollo de datos. Bueno, entonces, es redundante, pero repito, ese ejemplo es un caso especial de ciencia de datos. Estamos combinando todas las técnicas de programación, de adquisición de datos, de modelaje, de pronósticos, de machine learning y otras técnicas. Es un alto volumen de datos y se requiere poder de cómputo para resolver estos problemas y esa será una característica de proyectos que ustedes enfrenten de ciencias de datos. Algo muy importante fue la visualización. Las técnicas de cálculo para ese tipo de optimización de problemas son muy viejas y se les había presentado a gobiernos por mucho tiempo atrás, pero es difícil interesarse. Es difícil que a un político, alguien venga y le explique y le enseñe gráficas y curvas y que diga, voy a invertir en esto, ¿cómo tomo mis decisiones? Cuando el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales empezó a utilizar estas herramientas con visualizaciones tan claras, tuvieron muchísimo éxito, los países los recibieron con brazos abiertos y encontraron bancos de desarrollo que fondearan inversiones para llevar a cabo esos programas, gracias a las visualizaciones. Y bueno, lo que es súper importante es que ese proyecto ilustra cómo la formación de ingenieros de sistemas, estadistas, matemáticos, ingenieros de actuaría, no siempre se aplica a problemas financieros, de minimización de costos en la industria, problemas de inversión, ingeniería financiera, sino que esto es útil para el desarrollo. y esto es lo que nos está afectando. El mundo tiene todas las herramientas para resolver sus problemas, lo que nos falta es enfocarnos en estos problemas. pero he evocados los goles de la red sostenible y no solo para que todo el mundo esté al mismo nivel, los voy a mostrar de nuevo. Entonces, al azar, producción y consumos responsables. Esto es, ¿qué es lo que nosotros consumimos diariamente? ¿Cómo los producimos y cómo los consumimos? ¿Dónde están los datos aquí? Nos hace falta toda clase de apps en tu reloj que te digan cuál es tu carbon footprint? No sé cómo se diga en español. ¿Cómo se dice en español? ¿De carbohidratos? ¿De carbohidratos? No, no. ¿De carbohidratos? No, no. ¿De carbohidratos? ¿De carbohidratos? ¿De carbohidratos? ¿Cuánto carbón tuvieras tú? Ah, sí. ¿De carbohidratos? ¿Cómo puedo yo saber, siendo un ciudadano del mundo, quisiera contribuir a no contaminar? ¿Cómo puedo saber mi estilo de vida, cuánto contribuye a la emisión de CO2? ¿Cómo puedo saber cada producto que yo consumo, las compañías que lo están produciendo, generan carbón? Yo necesito estos datos, necesito saber esto. Y alguien, algunos como ustedes, pueden calcular eso si se implican, si utilizan sus habilidades computacionales y de análisis de datos para los problemas que afectan al mundo actualmente. Ese fue esto de un ejemplo al azar. Voy a mostrar otros agentes, completamente diversos. Antiterrorismo. Hay muchísimos gobiernos que han estado trabajando en análisis de información en las redes sociales para tratar de detectar patrones de conducta de individuos cuando están tuiteando para tratar de pronosticar la probabilidad de que uno de ellos se radicalice. Que pase de mandar tuits a ir de poner una bomba en la calle. Entonces, quien pueda resolver ese problema puede salvar a muchas tuitas. Simples análisis estadísticos. La estadística es uno de los temas un poco más aburridos, ¿no? Es difícil ver los números. Pero al utilizar herramientas para comunicar los datos, podemos pasar mensajes. Quiero enseñarles aquí otro proyecto en el que trabajamos. Que es un portal de estadísticas de género. Y son sistemas que vuelven un asunto aburrido en algo interesante y que comunica información instantáneamente. Entonces, ayer cuando estaba preparando esta presentación, hice clic al azar y terminé en este resultado. Entonces, este indicador es el número promedio de horas pasadas por, sin sueldo, en trabajo en el hogar. Y el país que viene en segundo lugar es México, seguido de Guatemala. El mundo. El mundo. Entonces, hay mucha gente haciendo trabajo, mujeres haciendo trabajo en casa que no están pagadas y es el país más alto del mundo. A la par de Guatemala, el segundo de Guatemala, comparado con Azerbaiyán, Irak, Argentina y Perú. Entonces, para mí fue una sorpresa. Y es algo que tú puedes comunicar cuando tengas una misión de pasar un mensaje, entrenar a la gente, dirigirlos en una cierta dirección. Es importante utilizar visualizaciones de datos que sean claras. Por supuesto, en otras presentaciones previas hablamos de inteligencia en operaciones, como son sistemas internos de eficiencia, manejo del conocimiento, de planación, análisis de la opinión pública, análisis de políticas. Aquí quiero mostrar rápidamente un sistema que realizamos de cooperación con dos universidades y una entidad de las Naciones Unidas. Y es el tipo de aplicaciones en la que espero poder trabajar más. Entonces, una cooperación que hicimos con la Universidad de Nueva York y la Universidad de Fordham, donde estamos ahora. Y la International Telecommunications Union, que es una representación entidad de la ONU. Y quiero hacer énfasis en que este proyecto fue realizado con cero presupuesto de cero dólares y las entidades que participaron, tanto ellos como la organización en la que yo trabajo, que es el Departamento de Management de la ONU, y la International Telecommunications Union, todo el mundo quedó extremadamente satisfecho por el resultado y sobre todo por el costo. Cada quien hizo lo que sabe hacer y estamos felices compartiendo el resultado. Entonces, no entramos en el detalle, es una máquina de búsqueda, donde por un lado entran políticas de cybersecurity, que son textos largos de 300 páginas de cada país del mundo, y en el otro extremo obtenemos un buscador que te permite filtrarlas y analizarlas. Y este proyecto fue, de nuevo, creado enteramente de manera virtual, a través de videoconferencias, en código abierto, y el código está todo en línea para que cualquier otro país o institución lo retome, lo mejore, lo cambie. Entonces, si busco sobre Firewalls, me sale que aquí de este lado, Filipinas, el color del cuadro, el cuadro azul indica la cantidad de oraciones que tocan la palabra Firewall. Entonces, hasta arriba vienen Filipinas. En su política, utilizan Firewall muchas veces, seguido por Estados Unidos y Afganistán. Y bueno, ya puede hacer cualquier clase de filtros y otros análisis. Entonces, estamos usando ese análisis de datos, pero no son datos numéricos, como siempre es el instinto pensar en datos como números. Esos datos aquí son palabras, documentos. Entonces, esos eran algunos ejemplos muy diversos de cómo la ciencia de datos puede ser útil para el desarrollo. Y después quiero cambiar de tema y venir a reflexionar en una situación importante, que es la oportunidad que tenemos nuestra generación para utilizar el poder de cómputo. Nunca en la historia, nunca en la historia una generación en este mundo ha tenido tanta capacidad de cómputo al alcance de todos. Antes, solo el gobierno americano, gobiernos que tenían mucho presupuesto, podían tener grandes centros de datos y estaban reservados para una cantidad finita de especialistas, ingenieros que tenían acceso a esa capacidad. Ahora esa capacidad está en la nube y a poco costo, lo cual abre una cantidad de cosas. Computación ubicua en la nube, internet de las cosas, los grandes datos, crowdfunding, crowdsourcing, la emergencia del código abierto de alta calidad, por ejemplo, Hadoop, Spark, Python, todas las deberías de análisis de datos de Python. por TensorFlow, por Google, por Torch de Facebook, las librerías de inteligencia artificial que solían ser propietarias, con lo cual las empresas se distinguían, se apartaban del resto del mundo y ahora ellos lo están abriendo al acceso de todo el mundo. Es una oportunidad que nadie ha tenido antes. Y blockchain, la cadena de bloques y las criptomonedas. Son cosas que ustedes tienen que realmente maximizar porque solo hace 10 años no era una realidad. Las generaciones que están entrando ahora a trabajar la industria y los gobiernos tienen que ser innovadores, emprendedores, porque todo lo que está construido está listo para que evolucione. A pesar que estamos apenas terminando de implementar sistemas a nivel organizacional como los IAPIS, no podemos quedarnos tranquilos, tenemos que innovar constantemente. Pero, eso fue como futurista, ahora quiero regresar al presente. Todo esto siempre resulta en lo mismo. Tenemos que aprender a obtener datos, tenemos que aprender a analizarlos y hacerlos accesibles y útiles para la toma de decisiones. A fin de cuentas, nos vamos con todas las palabras de moda como inteligencia artificial, blockchain, la nube, todo esto. A fin de cuentas, siempre es lo mismo. Tenemos que adquirir los datos, analizarlos y aprovecharlos para tomar decisiones. Ese es el corazón de la ciencia de datos. Y ustedes, como personas que se interesan en eso, tienen que sufrir las complejidades que vienen con ello, que es la seguridad, la privacidad, tenemos que resolverlo. Con esta nueva emergencia de datos tenemos la responsabilidad de cuidar la privacidad de los individuos, fomentar estándares para que podamos comunicar los datos entre organizaciones y respetar las reglas. Y lo más importante, invertir en la capacidad humana en ciencias de datos que es disparate entre países y sector privado y sector público. Entonces, cualquier tipo de idea que ustedes tengan de crear startups, negocios, el entrenamiento y el hacer que la gente aprenda la ciencia de datos es una buena oportunidad. Para cerrar, quiero decir que nuestra generación tiene toda la ciencia y tecnología y la capacidad de resolver la mayoría de los problemas socioeconómicos que tenemos hoy en día. Tenemos todo lo que necesitamos. Queda en cada uno de nosotros aplicarlas para resolver los objetivos que el mundo se ha planteado. Entonces, espero que ustedes sean parte de esto. Gracias. 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 Gracias.